Vámonos con uno que es vecino en la ficción y que lo pudimos ver en la más reciente temporada de vecinos. Fíjense que se fueron a hacer yoga con Markin López. ¿Cómo le fue? ¿Alcanzó sus puntitas? Vamos a ver. Qué buen vecino, ¿no? Hoy, 15 de agosto, se celebra el Día del Vecino, lo que significa convivir no solo con la familia, sino con la gente que nos rodea. Y ya que estamos hablando de estos inquilinos, me fui con Rocco, un famoso vecino. Al rato vuelve, cuando se dé cuenta que ya afuera la vida es dura y que pasa un hambre. ¿Digolito que aquí? Él es Markin López, quien nos hace reír en dicha serie. Y en esta ocasión lo llevé a un proceso de relajación, una clase de yoga. Listo, más duro que... pero bien, ahí voy. Yo nomás conozco este que perro viendo para abajo, que perro viendo al... a ver qué sale. Para eso nos fuimos con una experta en la materia. Muchas gracias por invitarme y espero que sí estés listo, ¿eh? Porque sí te voy a hacer sudar hoy. Chicos, se me tiran con zapatos al balón. Eso no se puede. Es la primera regla de un salón de yoga. ¿Pero qué es el yoga? El objetivo es aprender a expresarse con el cuerpo, emocional, mental y espiritual, a través de las posturas. Pámen su tapete, se van a sentar en postura fácil. ¿Saben cuál es la postura fácil? No. Así le dijeron a una tía que tenía. Es muy importante que su espalda esté súper derechita, porque si están así, entonces la energía de la respiración no fluye, ¿va? Algo sumamente importante es la respiración. A cada clase se pone una intención. Normalmente se abre con un mantra, por lo general OM, que es el sonido del universo. Este es el calentamiento, estos son los saludos al sol. Aquí nos vamos a quedar cinco respiraciones. Entonces, van a sentarse, van a estirar sus piernas, sus pies están en flex. Vamos a llevar brazos hacia arriba. Inhalamos. Eso, ahí relajen tantito sus hombros, que no haya tensión. Con el yoga mejoras tu flexibilidad, postura, aumenta la concentración, ayuda a perder peso, elimina el estrés y mejora la vida sexual. Sube una pierna, nada más una pierna, súbela. Sí, no vayas a brincar, ¿ok? Eso. Y de ahí, sube la otra. Eso. Sube, 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 sube. Eso, bien. A ver, vamos a soltarlo, pero si se cae ya no es mi culpa. Ahí estás, ahí estás. También se trabaja mucho el balance de los brazos. Mis rodillas van a ir por detrás de mis brazos. Fíjense en la idea. La idea es que voy a sacar una pierna y luego voy a sacar la otra. Nada más no te voy a sacar. Sube una rodilla aquí y sube la otra. Wow, ahí está. ¿Qué tal, eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pues no? ¿No se armó? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Sí o no? Ahí, sí. Mira, eso. Ahí está. ¡Bien! Una pierna, mano al piso, pierna derecha sobre izquierda, suben. A ver. Estas son las posturas. ¡No puedo! Sí, dale. A ver, Gigi, basta. Ahora de aquí sube. Ahí, ahí, me mataría. ¡Paren esta masaca, por favor! Esta fue una clase de yoga estilo vinyanza. Y para terminar, algo muy importante son los estiramientos y el mantra. El mantra con el que vamos a cerrar es el OM. El OM es el sonido del universo, es el con el que se creó el universo. Van a pensar en la intención que le pusieron a su práctica. Y vamos a cerrar nuestra clase con el mantra OM. Inhalo largo y profundo. OM. Con imágenes de Peewee para Cuéntamelo Ya, José Ángel Saucedo. Cuéntame lo todo ya, cuéntame la verdad. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya. Dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin. Cuenta, cuenta, cuéntamelo.